Yo me llamo Mario Tukijey, estuve dos periodos de la Comisión de Desarrollo, donde nosotros estuvimos trabajando sobre esta ley, en principio era una ley de migración, pero posteriormente fue de residencia permanencia y traslado. Esta es una ley, en el principio una ley buena para la isla, pero resulta que hoy en día, por ejemplo, no hemos visto los articulados de la ley para poder opinar más profundo en relación a esta ley. Ahora, si bien es cierto que se va a firmar o se va a aprobar para que se legisle y se edite esta ley, es bueno para la isla. Posteriormente, si existen, por ejemplo, algunos problemas sobre la ley, entonces se pueden ir modificando los artículos de acuerdo a las necesidades del pueblo Rapanui. Yo creo que esto es algo histórico que está sucediendo hoy en día, que el Congreso, por ejemplo, apruebe o firme esta ley hoy en día. Es sumamente importante para la isla porque, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo cree que los Rapanui queremos sacar a los continuitares de la isla. No, no es así. Lo que pasa es que la isla ambientalmente es una isla muy pequeña, es muy frágil, culturalmente es muy frágil, entonces es necesario que se haga esta ley para poder regular todo lo que entra y todo lo que sale. No solamente hay que regular, por ejemplo, los habitantes, las personas que llegan a la isla a buscar trabajo, a turistear, a hacer muchas cosas. No solamente se regula la entrada de las personas o de los turistas, también se regula los fondos nacionales que llegan a la isla, porque la isla no tiene una superficie muy grande para poder acoger a tantas personas que quieren ir a trabajar en la isla o a, ¿cómo se llama?, a gozar de la belleza de la isla. Es necesario regular, ya sea, hay que regular los aviones, hay que regular los barcos, hay que regular las personas que llegan, turistas y todo. ¿Por qué tienen que regularse? Porque la isla es muy frágil, es muy pequeña, no puede acoger, por ejemplo, a 100.000 habitantes en un año. Entonces es lógico que tienen que regular todo. Por decir un ejemplo, hoy en día, si ustedes ven, la Armada de Chile, por ejemplo, en Pucón, cerró dos playas. ¿Por qué cerraron las playas? Porque están contaminadas, entonces están llenas de fecas. Igual cosa puede suceder en la isla. La isla necesita plantas de tratamiento de agua servida. Uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en la isla es el problema del agua. En el supuesto caso, en cualquier año puede ocurrir ya que se contaminen las napas subterráneas de agua que sirve para tomar. Se va a colapsar todo el sistema de agua para beber. Entonces, uno de los problemas más graves, yo pienso que este gobierno, gobierno de Piñera, tiene que preocuparse de regular el sistema, digamos, de la isla. Es sumamente importante. Como les digo, la primera prioridad, como es uno de los proyectos que podría aplicar el próximo gobierno, es que se vea y se dé una solución al problema del agua, porque es importante. Así que, si se contamina todas las napas subterráneas, yo creo que los Rapa Nui o los habitantes de la isla van a tener que salir de la isla. Ya se agagó la isla. No hay más turismo, no hay más buena vida, no hay más parques, no hay más nada. Entonces, por eso es importante, digamos, la edición de esta ley, que es la ley de residencia permanente y traslado. Yo quisiera, por ejemplo, que no fuera así esta ley, que fuera una ley de control migratorio. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, por ejemplo, los habitantes de la isla trabajaron sobre esta ley, ya no plasma lo que ellos trabajaron en años anteriores. Esta ley no es lo que los Rapa Nui quieren, es otro tipo de ley. Pero no importa, ya la ley se va a legislar o ya se ha legislado. Entonces, lo que hay que hacer hoy día es hacer las modificaciones en el futuro. El próximo gobierno tendrá que hacer las modificaciones. Entonces, yo les digo esto para que ustedes tengan conocimiento al respecto, digamos, de qué se trata esta ley. No se trata de sacar a la gente de la isla, no se trata de ser una ley anti-chilena, sino que es una ley que preserva, que conserva lo que es la isla. En su entorno. Así que eso nomás, y una no coruva en Madrid.